Hemos salido a la calle porque, a ver, ¿qué le parece a la ciudadanía que haya bajado esa cuota de la hipoteca? Aquí las respuestas. Al estar en el paro, por mucho que te bajen, pues no puedes afrontar esos gastos porque tienes otras prioridades. No solo es la hipoteca, es el agua, la comida, todo un poco, el gas, todo. Y comer hay que comer todos los días, o sea que al final no compensa. Hombre, así, sí. Yo he comentado que igual también cuando se está planteando esa bajada de las cuotas, que también es verdad que si se refiere, influyen las nuevas hipotecas que se han firmado desde el último momento, han bajado los precios de los pisos. Porque, claro, estaban en aquel momento, 2007, subiendo de una manera desmesurada y han empezado a bajar porque no podían sacarlos fuera. Entonces, una vez que han bajado también la cuota del préstamo, también va bajando. Pero también recuerdo que al principio, yo cuando me tocó a mí, que si no te podían dar más del 80%, puede ser del 80% de lo que era el valor del piso, luego se pasó al 100% y luego para muebles y luego el coche. O sea, que al final la gente estaba cogiendo una hipoteca que al final superaba realmente lo que era el tema de la... Sí, pero realmente yo, por ejemplo, en mi caso no ha sido ese. Podías hacer frente, no tenías ese sentido, claro. Yo podía hacer frente. Yo con ese trabajo podía hacer frente y encima ahorraba. Y de hecho, es que no me dio tiempo a ahorrar. No me dio tiempo. De todas formas, lo que estaba diciendo esta ciudadana que hemos encontrado en la calle, claro, teniendo en cuenta ahora, y lo estaba planteando, los ahorros que tienen que hacer las familias, pues que baje esta cuota supone cierto alivio, ¿lo creéis? Hombre, es que una casa no es para la hipoteca, ¿eh? Yo digo que una, perdonad, es que una casa no solo supone la hipoteca, porque supone la hipoteca, los gastos de comunidad, que si no al final se empieza deudiendo, si es casa individual, no, pero los de piso, ni los de piso, la comunidad, perdona, la luz que ha subido, la vivienda en sí, el 30% es la hipoteca, pero luego los gastos de lo que es solamente la vivienda... A tu casa le ha pasado algo, entiendo, ¿no? En ese tiempo, porque además nos comentas que hasta peor de cuando la compraste. Mi casa estaba, pues, para reformar, vale, o sea, mi casa estaba para reformar, solo estaba la planta del medio hecha un poco decente, cuando fuimos a vivir, porque nosotros no vivíamos allí, yo estuve un año y pico, a lo que me duró el trabajo, que nosotros íbamos, pues, el día de libre, que igual vas el día de libre o igual no vas, porque queríamos ir al cine o a tomar café, o a comer con mis padres o con los padres de Raúl. Sí, pero yo creo que, Amaya, tu caso es muy particular. Yo creo que hay dos cosas que hay que, sin, evidentemente, criticar ni mucho menos tu caso. Una cosa es el tema hipotecario y otra cosa es que los bancos no son culpables del hecho de que tú te quedes sin trabajo. No, 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 por supuesto. Eso está claro, ¿no? O sea, una cosa, yo creo que la situación que estamos viviendo... Hombre, esto es generalizado. Exactamente. Es generalizado. Yo no sé cuál es tu caso, además hablas de una financiera, normalmente las financieras... Pero son más caras. Unos intereses, efectivamente, mucho más caras estaban. De todas formas, siempre lo estamos diciendo, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a estas tasas de paro? Claro. Vámonos al teléfono, a Rachaldeón. Muy buenas tardes. Hola, Rachaldeón. Hola, ¿cómo te llamas? Vicente, desde Bilbao. Es el día de los Vicentes. Hoy es el día... Vicente, adelante, te escuchamos. Venga, oye, yo, sobre todo a la invitada, que no me interprete, no es nada contra ella. Pero vamos, yo afirmo, según la economía, que el crédito siempre da como consecuencia la quiebra y la ruina. Ahora, entiendo que la bajada de hipotecas se debe no a un factor, como ha dicho Enrique, creo que era, de ajuste, de la tendencia natural del ajuste de demanda y oferta, sino que se debe más bien a que el precio de dinero ha bajado. Lo cual pone de manifiesto, pero de una manera muy clara, que la política económica nos lleva, sin remedio, una y otra vez, a repartir la miseria entre la gente. Vicente, Vicente, entonces tú, como principio, lo del crédito no lo ves bien, para un desarrollo económico. No, 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 o sea, yo no, o sea, no es que lo crea yo, que sí que lo creo, pero es que además, eso lo dice la economía, y lo dice incluso la historia, Moisés prohibió los créditos entre su pueblo. Es decir, el crédito lleva a Roja, inevitablemente, a la ruina y a la quiebra. Tínate la gran contradicción. O sea, endeudarse, pero esto si se aplicase también a los gobiernos... Claro, exacto, es que ahí viene la gran contradicción cuando se aplica la política en la economía. Eso es un grave error, eso es amputar a la economía. Fíjate la contradicción que representa. Si las hipotecas bajan, es porque el de Bolívar baja. Baja. Pero dice Enrique que no, espera un momento, un momento, Vicente, lo digo porque tengo poco tiempo. Gracias por tu aportación, un aplauso para Vicente Bilbao. Bueno, pues me dejas a medio una vez más. Gracias, no sé lo que me decía, perdón, ¿eh? Lo digo porque tenemos un tiempo muy limitado, un pequeño incis, pero muy pequeño. Yo me he explicado quizás mal. Digo atención, porque han bajado el precio de la vivienda. Cuando baja el precio de la vivienda, lógicamente las cuotas bajan. Y hablamos de las nuevas hipotecas registradas en el 2013, con respecto al 2012. Cuidado. Enfectivamente ha bajado el precio del dinero, el Euribor, pero ha subido el marginal. Hoy los créditos tienen un 4, algo, 4,08 y antes en el 2012 han cerrado en el 4,08 como media y tenían un 3,72 en el 2011 y un 3,37 en el 2010.